A un hermano de la patria grande, a un gran hermano de la patria grande que es Evo Morales. Para nosotras y nosotros, lo que ocurre en Bolivia, como lo que ocurre en Venezuela, como lo que ocurre en Cuba, es como si ocurriera aquí mismo. Somos todos hermanos y hermanas de un proceso de cambio que comenzara allá por el 59 con el comandante Fidel Castro en Cuba y que después tuvo discípulos importantísimos en Bolivia con el hermano Evo Morales, con Álvaro, siguiendo la tradición de un compañero de la patria grande que fue Ernesto Che Guevara, que cayó allí combatiendo al imperialismo que hoy combate con todas sus armas, con la batalla de ideas y con la movilización popular el hermano Evo Morales. Por eso para nosotros y nosotras, hijos de la patria grande, esta elección en Bolivia es estratégica. Tenemos que ganar, pero ganar por mucho, porque el imperio está acechando, porque el imperio se quiere quedar con nuestras riquezas naturales, porque el imperio está tratando por todos los medios de destruir la idea de la identidad nacional latinoamericana y caribeña. Allí la tenemos en Venezuela resistiendo. Y en ese sentido, un abrazo solidario y solidario con las compañeras bolivianas de la Bartolina Cisa y de todas las organizaciones populares, mujeres y hombres, niños y ancianos que están en la calle defendiendo este proceso y esta revolución multinacional y pluricultural. Estamos decididos, compañeros, y se los decimos, y aquí hay compañeros como el Rafa Clexer, del Movimiento Popular de la Dignidad y otros compañeros que trabajan codo a codo con la comunidad boliviana. Aquí estamos decididos a apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten. Para nosotros, Bolivia y Argentina hoy son una misma patria. Así como vamos a jugarnos para que este país salga de esta dictadura institucional de Mauricio Macri, también nos vamos a jugar para que siga Evo Morales al frente de los destinos de Bolivia. Gracias. Gracias.